Buenas tardes a todos. Sí, sí, a veces se saturan las redes, pero ya, ya lo resolvimos. Ok, very good. So, I'm going to start with the platform today in order to show you what we are going to do. So, let me go and explain because last night we started section number two until section number 2.5. Does someone have any problem? ¿Alguien ha tenido alguna dificultad para resolver hasta donde estamos ahorita? Sección 2.5. Recuerden que si tienen alguna dificultad lo hacen saber en el chat y le damos respuesta de alguna manera, ¿verdad? Para poderlo resolver. Ok, for today we are going to advance with the 2.6 yes, no and where questions with the verb to be. So, that's what we are going to study today and I'm going to show you the video and then we have a knowledge check there. So, let me go and show you. Let me see and then we are going to move to the presentation that I have for you tonight. Ok, just wait for me that it can be connected with the video to show you. Ok, no se conecta. Bueno, de todas maneras esa es la sección. Ya ahorita vamos a esperar que cargue para mostrárselo. Luego vamos a avanzar al knowledge check, ¿verdad? Que tenemos ahí 2.7. And if possible, we are going to start today with the lesson objective 2.9 prepositions. Ok, entonces eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ahí está, finalmente se abrió. Ok, ese es el knowledge check. En el knowledge check lo que vamos a hacer es select the correct answer for each sentence or question. Ok, so aquí estamos haciendo uso de these, ¿verdad? Que fue lo que vimos anoche. Y siguiendo la congruencia de los ejercicios, ¿verdad? Saber cuál verb to be, what part of verb to be is the correct one. Are, is, or what, right? So, in this case, these are your keys. Entonces, la respuesta más apropiada es are, ¿verdad? Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Thanks. And in that way, we are going to try to find out the proper answer, the proper question by using this. For example, are my glasses. So, after this class, you will be able to complete this exercise. Después de esta clase, usted va a poder completar este ejercicio. And here, in this video, you will study the structure of the verb to be, this, these, plus the complement. So, that's what you have there. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? Pero, de eso se trata el video, ¿verdad? Y de hacer preguntas con el verb to be, pero también preguntas con WH words, con el doble VH, ¿verdad? Para hacer preguntas. So, in here, in this part, in the discussion forum, you can go and write. En el foro de discusión, usted va, hace su aplicación, escribe y le sirve de práctica, ¿verdad? Pero no es que tenga un, una nota, un valor asignado, pero sí es recomendable que lo haga. Ok, if the time allowed us, si el tiempo nos daba, vamos a dejar introducido el siguiente tema que sería prepositions. Si no, pues estaríamos viendo mañana y concluyendo la sección dos, section number two, in order to start the section number three this week. Ok, so I'm going to stop sharing, and I'll go to my presentation that I have for you. Ok, perfect. So, let me minimize this. Ok, so yes, no questions with B. Ok, that's the topic. Las respuestas cortas, ¿verdad? De sí y no, con el verbo to be. I am a doctor. Esa es un statement, ¿verdad? Esa es una oración afirmativa. Y un negative statement es, I am not a doctor. How I can convert that into question. Vamos a poner mute solo para efectos de que me escuchen un ratito y luego ustedes se lo pueden quitar. Ok, perfect. Ok, so when I have to convert this statement into a question, I move the verb to be at the beginning of the sentence, and I say, am I a doctor? Yes, you are. No, you are not. So, those are the possible answers. Esas son las respuestas posibles, ¿verdad? Sí o no. No, you are correct. You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. He is from England. Negative. He is not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he is not. She is busy. She is not busy. Is she busy? Oh, the possible answer. Yes, she is. Sí. Oh, no, she is not. No, ¿verdad? Is, is, this is a, it is a cat. Esta es una afirmación. Negative sentence. It is not a cat. Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. O podríamos decir, no, it isn't, ¿verdad? Si las hemos contratado. We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we aren't. We are not. Oh, we aren't, ¿verdad? Si fuera contratado. You are hungry. Estás hambriento. Hungry. Vea que esta palabra no me la vaya a confundir con angry. Son dos palabras que se parecen, pero no significan lo mismo, ¿verdad? Hungry con H es hambriento. Y la otra se escribe angry, así como se oye, ¿verdad? Angry. Y es enojado. Pero este es hungry, hambriento. You are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they aren't. Entonces, this is a review. Este es un repaso, ¿verdad? De lo que serían las oraciones afirmativas, oraciones negativas. Preguntas y respuestas cortas de sí y no con el verb to be. So, let me go. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Solo es un fast review, un repaso rápido de cómo se hacen esas preguntas. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Y las posibles respuestas cortas, ¿verdad? Yes, you are. No, you aren't. Y lo que les decía de la contracción. No, you're not. ¿Por qué traigo esto a esta clase? Porque vamos a tener que diferenciar entre las preguntas, yes, no questions, que ya las habíamos visto. Esto es bien familiar para ustedes. Lo vimos en una clase anterior. Porque luego vamos a ver las WH words, las preguntas y respuestas con WH, ¿verdad? Vean, para las preguntas con verb to be, solo hay dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes o no. Sí o no, ¿verdad? Pero no se dice solo yes o no, sino que dice yes they are, no they aren't, dependiendo de lo que nos estén preguntando. Are these Thomas blocks? ¿Son estos los blocks de Thomas? Vean que aquí hay un posesivo. Yes they are, no they aren't. Only two possible answers. Is this an as though? Yes it is. No, it isn't. Vean que ya estoy haciendo un recorrido por los elementos que ya vimos en la plataforma, ¿verdad? This plural, this singular, right? Near plural, near singular. Yes it is. No, it isn't. Are these Thomas blocks? Yes they are, or no they aren't. It's an as though. Okay. Is this an as though? Yes it is. No, it isn't. They are Thomas blocks. Okay, so that's an example. So, aquí tenemos un poquito más, solo just a reminder de la clase de ayer, ¿verdad? For example, is this a doll? Or are these dolls? Are these dolls? This, one thing near, lo que veíamos ayer. That, one thing far. These, two or more things near. Those, two or more things far. Okay. Entonces, cuando vamos a hacer preguntas utilizando los demonstrative pronouns, vamos a seguir siempre la regla, ¿verdad? Se cambia, se cambia. We change the verb beginning, the verb to be at the beginning, and it will depend if it's a singular thing, we use is, right? And, if this is a plural, or more than one, we use are. For example, is this, is this a doll? Yes it is. Is that a doll? Yes. Podríamos decir yes. It is, right? En ambos casos la respuesta es yes it is. Pero vea, is this a doll? This one. The near one. Is that a doll? It's far. Are these dolls? Yes they are. Are those dolls? Yes they are. Okay. Um, so, again, I have here more questions related to a verb to be and the demonstrative pronouns and also about the normal subject pronouns. For example, am I late? Yes you are. No you aren't. Are you late? Yes I am. No I'm not. Is she, he, it late? Yes he, she, it, is. No she, it, is. It isn't. Okay. Uh, bea. Uh, are we late? Are we late? Yes you are. Yes you are. Plural pronouns. Are you late? No you aren't. Are you late? Yes we are. No, we aren't. Are they late? Yes they are. No they aren't. No they aren't. No they aren't. No they aren't. son con el verb to be, sino que aquí ya vamos a introducir el verb do, el verbo do, ¿verdad? Que es un auxiliar. Eh, entonces, veamos cómo trabaja esto. It says, do you have a dog? Vea, aquí ya no estoy utilizando el verb to be, sino que estoy utilizando do como auxiliar del verbo have. Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Possible answer, yes or no. Posible respuesta, sí o no. Yes I do. No I don't. O puedo decir la full form, la forma completa. No I do not, ¿verdad? Que es lo mismo de decir no I don't. Vea, que para he, she, it utilizo does. Does he have a dog? Yes, he does. Aquí hay un it de más, no le hagan caso a ese. No, he doesn't. No, he does not o he doesn't. Entonces, ¿cómo nos quedan las preguntas? Ya no utilizando el verb to be, sino que el verbo do, el auxiliar do. Utilizo do, I use do for you, I, we, and they. And I use does for she, he, it. ¿Ok? Esto, I need that you can please remind this very clear. Esto sí les voy a pedir de favor que lo recuerden, ¿verdad? Que para hacer preguntas con el auxiliar do o does, usamos does para he, para he, she, it. Y para todos los demás, do. Do you have an apple? ¿Tienes una manzana? Does she have an apple? ¿Tiene ella una manzana? And the possible answers, yes I do. Yes we do. No, no, we don't. No, I don't. No, we don't. Right? Yes she does. No, she doesn't. Vea que las respuestas son sí y no. Pero no solo digo yes o no, sino que digo yes she does. No, she doesn't. De igual manera que en el anterior, ¿verdad? No digo yes o no, sino que digo yes you are. No, you aren't. ¿Verdad? Entonces recuerda que el verb to be lo utilizamos más que todo para hablar de un estado, ¿verdad? De soy o estoy, nada más. De ahí, para los demás verbos yo necesito utilizar el do, de auxiliar do o does. Ahora vamos a practicar, antes de pasar a las siguientes. I need that you take a picture. Necesito que tomen una imagen de esto que tienen en pantalla. Vea, we are going to convert these into questions and then to provide an answer. Vamos a trabajar convirtiendo esto en questions, en preguntas, and then providing an answer. For example, Mark teacher. ¿Ok? So, in this case, the verb that I have to use is to be. Is Mark a teacher? No, he isn't. ¿Verdad? Porque veo que he's not a teacher. Maybe he's a doctor or maybe he's a nurse, right? But not a teacher. ¿Ok? Tom happy. Look at the face of Tom. He at the cinema. ¿Ok? She at home. Vean, en todos los casos, acá estamos utilizando el verb to be, porque estamos hablando de ser o estar, ¿verdad? Let's see the next. ¿Ok? Vean acá. Ups, excuse me, vamos a mover esto para que lo puedan leer. Ok, the challenge is to use do, does, or is, or are. ¿Verdad? Aquí el reto es que usted pueda utilizar do o does, o is y are, ¿verdad? ¿Verdad que son las formas de to be? He liked vegetables. Mm-hmm. Aquí ya no estamos hablando de ser o estar, sino de like, de gustar. Entonces, como ya no estamos utilizando el verb to be, utilizo un auxiliar. Y como estoy hablando de he, entonces el auxiliar que tengo que usar para hacer la pregunta es does. So, I would like to ask you to please take a picture. Le voy a pedir que, por favor, le tomen una imagen también a este. And I will send you both. Le voy a enviar las dos. In order for you to practice. Para que ustedes puedan practicar. So, if you have questions, let me know. Si tenemos preguntas, me lo hacen saber. I will send you also the structure. También le voy a mandar la estructura, ¿verdad? Por si no le tomaron foto. So, let me move this. Ok, so that's the structure for the verb to be. I mean, for verb do. Esa es la estructura para hacer preguntas utilizando do. Ok, if you can take a picture, si ustedes le pueden tomar una imagen. El mío se está tardando un montón. Ahí está. Ok, let's see the other one. Vamos a tomar con el verb to be. Ok, so this is going to be your guide. Esto se va a convertir en la guía, ¿verdad? Para saber cuándo utilizo el verb to be y cómo lo utilizo en questions. And how to use do in questions. Ok. If you have a question, please let me know. Si tenemos preguntas, me lo hacen saber. So, what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir esto en pregunta. And then, according to the picture, y después, de acuerdo con el dibujo, we are going to answer. With a yes, no question. Con una respuesta de sí o no. You will need to identify when you are going to use verb to be. And when you are going to use do or does. Ok, do we have questions? ¿Tenemos preguntas? Ok. Please try to join to the invitation. So, if you have questions, let's Yves. And then, if you have questions, let me want to jump to the invitation. And please do have one more question. Next question, please. So, if you have questions, please type them in. And then, if you have questions about graduation. If you have a problem by joining, let me know. Si tienen problemas para unirse, me lo hacen saber. Hi, how is it going? ¿Cómo va todo? Acabamos de conectarnos, no podíamos. Ok, but you are complete, right? Están completos los participantes, ¿verdad? ¿O les hace falta alguien? ¿De cuántos son los grupos? Sí, tres, tres. ¿No falta uno o estamos completos? Faltaría uno, vamos a ver. Estamos completos. Hoy están completos. Ok. Perfecto. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? No, está bien. Ok, perfect, perfect. I will go to another group and I will come back later. Voy a regresar en un minuto, ok? Ok. Ok, thank you. Vamos a ver. El otro sería, is he... Is everything okay? Ok, ¿todo bien por aquí? I'm just... Yes. Ok, perfect. See you in a minute. Entonces sería... Hello, is everything ok? ¿Estamos bien, teacher? Perfect, excellent. See you later. En la de cinema. La pregunta sería si está en el cinema. Sí, sería... Is he? Is he? Van de verdad. Is he? Is... Ajá, ahí cambia. Es... La afirmación es... Hello, is everything ok here? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. Excellent, perfect. See you later. Ok. La otra sería lo mismo con el verbo to be. Is she at home? Hello, is everything ok? Sí. Ok. Ok, see you in a minute. Ok. Y lo otro sería... Lo otro sería, por ejemplo, con tú. Sería... Hello, is everything ok? Sí. ¿Todo bien por acá? Perfect. Sí, sí. Excellent. In a minute. Sí, no le hice captura a esa imagen. Hello, do you need something? ¿Necesitan algo, chicos? Sí, teacher, solo una duda. Que aquí, por ejemplo, estamos trabajando la cuatro. Ajá. Le decía yo al compañero... Ay, ya la perdí. Veamos. No, la otra. Ajá, entonces, ¿verdad que cuando nosotros tenemos que hacerle la interrogación y la respuesta corta, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la de... La de... Si ella está en el hogar, sería... Is she at home? Esa es la pregunta, muy bien. Esa es la pregunta. Y la respuesta sería... Yes, she is. Sí, es correcto, porque usted la ve ahí bien cómoda, ¿verdad? Está tomándose un café, la chimenea, el fire... Así se llama, fireplace. So she's at home. Entonces, la lectura nos indica que sí está en casa, ¿verdad? Ah, ok. Pero entonces diríamos, pregunta, respuesta corta. Pregunta, respuesta corta, ¿verdad? Es correcto, así es. Ok, ok. Ok, see you in a minute. Perfect. Ok, thank you. You're welcome. Vaya, entonces... Y la última sería, she at home. Y empezaremos, is she at home, si no me equivoco. Porque estamos hablando de una persona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, igual que la anterior. Sí. Hello Francisco and Jessica, how are you? ¿Cómo están, Frank y Jessica? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Hello, hello. Hola, hola. Sí, sí, sí. Ok, no se pudieron unir a los grupos, ¿verdad? No sé si les llegó la invitación o no. Sí, nos llegó, pero no pudimos entrar. Ok, no se preocupe. Tratemos de trabajar acá, ¿verdad? Desde acá, desde el salón principal. La idea es contestar, es formular preguntas a partir de los dibujitos, ¿verdad? No sé si logró recibir el WhatsApp. Sí. Ok, so you have two slides. Tenemos dos slides. What you have to do is to formulate a question. Tienen que formular una pregunta by using verb be or do o does. Utilizando el verbo to be, que puede ser is, are, o el do o el does, ¿verdad? Dependiendo. Ok. That's what you have to do. Eso es lo que tenemos que hacer. And then provide a short answer. Y proveer una respuesta corta, ¿verdad? Ok. Ok. Excelente. Sí, una misma. Cualquier tipo de pregunta, ¿verdad? No, no, no. De acuerdo a las imágenes. Por ejemplo, dice, he at the cinema. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Ah, ok. Sí, ya entendí. ¿Está él en el cinema? Entonces, para preguntar, ¿está él en el cinema? ¿Qué tengo que utilizar? El verb to be. Entonces, de acuerdo al sujeto, uso is o are. Is, ¿verdad? Is he at the cinema? Esa sería la pregunta. Then I look at the picture. Veo la imagen y veo que en efecto, ¿verdad? Está en el cine. Entonces, mi respuesta corta sería, yes, he is. Yes, he is cine. He is, nada más. ¿Verdad? Yes, he is. Porque es una respuesta corta. Ok. And then you continue with the other two, and with the next slide. Ok. Ok. Perfect. See you in a minute. Sí. Todo sería, ¿no? Hello. Is everything okay here? Yes. Yes. Ok, perfect. Are you about to finish? ¿Estamos casi por terminar? ¿O falta todavía? Nos falta alguna. Ok. Ok. Perfecto. Ok. So, let me, let me go to the other group just to see how they are advancing. How many questions do you still have pending? ¿Cuántas preguntas le hacen falta? ¿Cuántas tienen pending? Varias. Ok. Ok. I'll give you more time. Le voy a dar más tiempo. Don't worry. Ok. Ok. See you later. ¿Cuántas llevo? Hello. Is everything okay? Hello, teacher. Hello, teacher. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? ¿Are you advancing? Solo una pregunta. Teacher. Cuando decimos, nosotros estamos con la de they y friends. La pregunta es, aquí sería, ¿verdad? El das. El do, perdón. ¿Do they? Do they. Do they. Es do. Do they. Do porque estamos hablando de they. Do. No. Fíjense que no. Aquí es are. Are they friends? ¿Son amigos ellos? Ajá. Ajá. Are they friends? Are they friends? Ok. Ajá. Entonces, en esa no, no siempre llevará, ah, sí, puede ser are. Ajá, do, that, is are. Exacto. Depende. Por ejemplo, les doy una clave. Ubicamos el verbo primero, ¿verdad? En el, en esa slide que ustedes están viendo, tienen un muñequito y dice like, el primer dibujito. Entonces, ahí tengo un verbo, like, entonces significa que tengo que usar el auxiliar do o das. Luego, en la siguiente, al lado derecho, dice no, she know the answer. No, ah, entonces tengo que usar el auxiliar do o das. They play the trumpet. Play. Llevo un verbo, play. Entonces, es do o das. They bored. Entonces, aquí, aunque bored es un verbo, pero aquí ya está como en pasado. Entonces, aquí, yo utilizo el verbo to be, ¿verdad? Are they bored? Porque no tengo, digamos, un verbo principal. Y es el mismo caso de eat your birthday, ¿verdad? No hay otro, no hay un verbo acá. Entonces, significa que necesariamente es el verbo to be. You ill. Tampoco hay un verbo. Entonces, es el verbo to be. They friends, que es la que ustedes me acaban de consultar. Entonces, no hay otro verbo. Entonces, es el verbo to be. You like pizza. Ah, tengo like. Entonces, es do o das. ¿Sí? Entonces, siempre que haya un verbo que no sea el verbo to be, usamos do o das. O cuando no haya un verbo presente, entonces estamos hablando del verbo to be. Ok. Ok. O sea, era. Ok. Perfecto. Excelente. Sí, en la mina. Ok. Nos cambió el panorama. Hello, is everything okay? ¿Cómo vamos? Ya casi, casi. Ya casi, casi. Ok. Perfecto. See you later. Perdón. Sí. Hello, teacher. What are you doing? ¿Cómo les está yendo? Que bien. Que bien. Ok. Yo tengo una duda. Adelante. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Cómo voy a diferenciar entre el do y el das con el verbo to be? Buena pregunta. Ahorita se los explico. Se los estaba explicando a otro grupo. Lo primero que debemos hacer es identificar si hay un verbo principal en lo que tenemos para formar la pregunta o la oración, ¿verdad? ¿Me pueden decir en el primer dibujito de la segunda hoja, de la segunda slide, si hay un verbo y cuál es? Like. Like, ¿verdad? Muy bien. En la siguiente tenemos no, ¿verdad? Es un verbo también. Bien. Entonces, en estos dos casos, como tengo un verbo presente, significa que yo voy a usar do o das, ¿verdad? Igual que en play the trumpet. Ahí está el verbo play. Entonces, significa que también voy a usar do o das. Pero vean aquí, they bored. Ciertamente, bored es un, podría decir, boring, estar aburrido, pero tiene que necesariamente llevar el verbo to be para decir estar aburrido. Entonces, aquí, como no hay un verbo, digamos, principal, entonces ahí utilizamos el verbo to be. ¿Qué sería are? Are they bored? Están ellos aburridos porque aquí, aunque boring, el verbo es aburrir, boring, pero aquí está conjugado como en pasado y es un sustantivo, aburrido, un adjetivo, aburrido. Ajá. Ve aquí, ve aquí. It's your birthday. ¿Hay un verbo ahí en esa, en esa, en esa oración? No. No, ¿verdad? Entonces ahí va el verbo to be. Is it your birthday? ¿Es tu cumpleaños? You, you. Ahí tampoco hay verbo, ¿verdad? Entonces ahí va un verbo to be. They, friends. Tampoco hay verbo. Entonces ahí va un verbo to be. You, like, tiza. Ahí sí tenemos un verbo que es like, entonces ahí utilizamos do o das. Ah, ya. Sí. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, ven a menos, los veo un ratito. Ok. Ah, pues no andaba hasta. Hello. How is it going? ¿Cómo va todo? Ya terminamos, teacher. Excellent. Perfect. See you in a minute. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. Who was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to complete the sentences, the questions? ¿Pudieron hacer casi todas las preguntas? So, 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 más o menos. Yes. Ok, perfect. Ok, what we are going to do now is to go back to the presentation and look for the possible answers. Ok, eh, ya estamos con la, con la presentación. So, I would like to ask volunteers to answer. Me gustaría tener voluntarios para responder. Who wants to start with the number two? ¿Quién quiere iniciar con la primera slide? Sería el segundo ejercicio. He at the cinema. ¿Quién la tiene? ¿Quién la completó? Volunteer, if not. Teacher, ¿puedo? Adelante, adelante. Eh, a mí me quedó la estructura, is, eh, sería la de cinema, ¿verdad? Yes. Is he, uh, de cinema? Ok, and the answer? Eh, yes, he is. Ok, excellent. Very good. Muy bien. Next question. Siguiente pregunta. Another volunteer? ¿Otro voluntario o voluntaria? Thank you. No, creo que era Jonathan, verdad, quien colaboró. Ok, vamos a ver. Sí. Eh, ahí tengo una manita, quiero ver quién tenía. Ok, Yanira, adelante Yanira. La, en la segunda. No, en la tercera sería. La tercera, sí, the third one. Eh, ahí tengo duda, pero es, bueno, la estructuramos así. Is, a happy. Is Tom happy, right? Is Tom, perdón, is Tom a happy? Happy, sí, la, is Tom. Ok, is Tom happy? Entonces, la respuesta, ¿cómo les quedó? I'll share this. No, he isn't. No, he isn't, ¿verdad? Porque tiene una cara de tristeza el pobre Tom. He is sad. Está triste, sad. Sad. Ok, thank you. Excellent, Yanira. Thank you. And number four, la, la número cuatro. This is, this is light. Who wants to continue? Ok, let's see, vamos a ver. Eh, Daphne, were you able to answer it? ¿La pudo responder, Daphne? Sí, eh, me quedó, is she at home? And the answer? Yes, she is. Ok. Yes, she is, right? Sí, porque la chica se ve very comfortable, ¿verdad? Muy cómoda. She is at home. Uh, so, let me go to the next one. Vamos a la siguiente, ya, y luego le voy a dar una clave para identificar cuándo usamos to be y cuándo usamos do o does. Thank you very much. Who wants to continue with the next one? ¿Quién quiere continuar con la siguiente? Oh, quiero. Hola, hola, Tania. Quiero. Sí. Adelante. Bueno, a mí me quedó, does he like baseballs? Ajá. Your answer is no, he doesn't. Ok, excellent. Very good. Next question. Siguiente pregunta. ¿Quién, yo? No, Tania, thank you. Siguiente, perdón, voluntario. Vamos a ver, Ricardo. Would you like to? Sí. Hola, hola. No sé si nos escucha Ricardo o cambiamos porque quizás de repente no nos escuche. Vamos a ver, Diana Morán. ¿La logró completar? ¿La logró completar? Sí. Ok. ¿Puede? Is she know the answer? Ok. Sería, does she know, ¿verdad? Does she know the answer? ¿Y la respuesta cómo les quedó? Sería, does... No, no, ahí no sé, porque nosotros lo hicimos de otra forma, creo que nos equivocamos. No se preocupe, vaya. Entonces, thank you, thank you, Diana. La pregunta que daba, does she know the answer? ¿Conoce ella la respuesta? Y la, according to the picture, ¿verdad? De acuerdo al dibujo, nos quedaría... Yo la veo que está dudando, ¿verdad? Entonces, diríamos... Pero tiene la mano levantada. Entonces, digamos que sí, ¿verdad? Yes, she knows. Yes, oh... Yes, eh... Yes, she knows, right? Yes, she knows. Eh, next. La siguiente, ¿quién la tiene? They play the trumpet. Vamos a ver, eh, Keith, do you have that answer, Keith? Tenemos esa respuesta, Keith. Do they? Keith dijo. Sí, Keith, ajá. Ok, lo siento. Eh, a nosotros nos quedó, are they play the trumpet? No, they aren't. Ok, vale. Ustedes utilizaron un tiempo progresivo. Cuando veamos el tiempo progresivo, vamos a ver que sí es correcto. Pero utilizando el presente simple, nos quedaba. Do they play the trumpet? ¿Tocan ellos la trompeta? Entonces, I see a violin and a guitar and other instruments. Vemos otros instrumentos que no son trompeta, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería no. No, they don't, ¿verdad? No, they don't. Ok, thank you, teacher. Ok. Siguiente, they board. ¿Alguien la tiene? Vamos a ver, Fernando Cruz. Yo la tengo como, are they board? Uh-huh. ¿Y la respuesta? No, they aren't. No, ¿verdad? They look that they are having much fun. Se están divirtiendo mucho. Ok, thank you, Fernando. Ok, Isa Cruz. Do you have the next one? ¿Tenemos la siguiente? Hello, my dear. Isa, no sé si Isa nos logra escuchar. ¿Alguien más la tiene? Ahí está, Isa. No, no llegamos hasta ahí. Nos quedamos en el de board. Ok, perfecto. Bueno, vamos a trabajar eso entonces. Y aquí voy a aprovechar de enseñarles la clave que les enseñé a algunos en un par de grupos. ¿Cómo? Ustedes me dirán, teacher, how do we identify when we use do, does, or is, or are? ¿Cómo identifico cuando voy a utilizar el verbo to be conjugado o el do o el does? Muy bien, vean. Lo primero que tienen que identificar es si esa oración tiene un verbo, ¿verdad? Por cierto, les voy a mandar, les voy a, en los materiales de esta semana, les voy a subir listas de verbos. Todavía no hemos llegado ahí, pero les va a ser de utilidad. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el verbo de esta oración? ¿Qué estoy señalando? Like. Like, ¿verdad? Y de esta otra, quería ver si encontraba mi super... No. No, ¿verdad? Quería ver si encontraba mi super... No. Super spotlight. Ahí. No. A ver. Bueno, ya no hay tiempo. Quería enseñarles mis... Ahí está. Ok, no, ¿verdad? Aquí en esta otra, ¿cuál será? Play. Ok. ¿Tenemos verbo aquí? No, ¿verdad? No. Aquí no hay. ¿Hay un verbo aquí? No. ¿Tenemos un verbo aquí? No. No. ¿Y aquí? No. ¿Y aquí tenemos un verbo? Sí. Sí. Like. Vea, entonces, en todas las oraciones que hay un verbo... Like. Que no es to be, utilizamos do o das para hacer la pregunta. Y en todas las que aparentemente no hay un verbo, en todas esas es el verbo to be. Por ejemplo, eat your birthday. Ah. Is it your birthday? Yes, it is. Sí, ¿verdad? Porque vemos que tiene un cake with a candle. ¿Verdad? You're ill. Ok. Are you ill? ¿Estás enfermo? Yes, I am. ¿Verdad? Y lo vemos que es el color. Very, very ill. Ill es un sinónimo de sick, ¿verdad? Estar enfermo. They friends. Como no tengo un verbo acá, entonces la pregunta es... Are they? Are they friends? Y la respuesta... Yo los veo felices, ¿verdad? Entonces diríamos... Are they. Yes, yes, they are. Yes, they are. Perfecto. Yes, they are. Aquí, tú, ¿verdad? Do you like pizza? Do you like pizza? Yes. Yes, I do. Like. Cuando me pregunt... Cuando preguntan a you, la respuesta es como I, ¿verdad? Porque me están preguntando a mí. I do. Do you like pizza? Yes, I do. Ok, very good. Excelente. Entonces... Yes, I do. That's the clue. Esa es como la pista para poder responder. Ok, veamos esta conversación. It says, Tom, ¿estás un nuevo estudiante aquí? Yes, I am. My name is Lea. And Tom says, my name is Tom Sánchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sánchez, ¿verdad? Oh, Marta Sánchez isn't my mother. She's my sister. Oh. Vean, en todas estas hemos utilizado preguntas y afirmaciones con el verb to be. Veamos este otro. Solo que déjenme... Ok, vean. Me hubiese gustado hacer esta práctica de conversación, pero el tiempo ya no nos dio. Entonces, vamos a hacerlo juntos acá. Primera conversación. Do you speak Spanish? No. No, I speak Portuguese and English. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. ¿Vean acá? Aquí me quiero detener. Do you speak Spanish? Aquí la pregunta es, ¿hablas español? Entonces, como el verbo es speak, utilizo tú para hacerlo. No, I am from in the box. No, I don't speak. No, aquí... Ah, pero es que aquí dicen, no. I speak Portuguese and English. Are you from Portugal? ¿Eres de Portugal? ¿Vean? Aquí es una pregunta con el verb to be. No, I am from Brazil. Wow, are you a student? Pregunta con el verb to be. No, I am a writer. How about you? Este how about is. ¿Y tú? ¿Verdad? ¿O qué hay de ti? Do you speak Spanish? Otra vez, ¿verdad? Como tengo el verbo speak. ¿Tú me he visto el auxiliar? Tú. Yes, I study Spanish. Yes, I'm Spanish. Have you been in Spain? ¿Has estado en España? No, but I went to Mexico last year. No, pero fui a México el año pasado. Entonces, me interesaba mucho que quieran acá, ¿verdad? Tenemos las dos formas para hacer las preguntas en una conversación real. For example, here. Do you drive to work? ¿Ve? Aquí tengo el verbo principal drive. Entonces, utilizo el auxiliar do. Do. Drive to work. ¿Manejas a trabajar? No, I usually take the train. Perfect. How long does it take? ¿Cuánto tiempo te toma? It usually takes about an hour. Usualmente me toma una hora. Wow. Do you read on the train? Otra pregunta con do porque aquí tengo el verbo principal read. ¿Lees en el tren? No, I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? Otra pregunta. Do you drive to work? ¿Manejas para trabajar? ¿Verdad? ¿Manejas para ir a trabajar? No, I take the bus. Do you read on the bus? ¿Lees en el bus? Yes. I read a lot, I read a lot of books. Vean, entonces aquí tenemos casos donde ya vamos mezclando, ¿verdad? De acuerdo a qué pregunta es. Recuerda que el verbo to be lo usamos para ser o estar. De ahí todos los temas de verbo llevan el auxiliar do. Do. Ok. Let me close. Voy a dejar de compartirles esto. Porque antes que se me termine, todavía tengo dos minutos. Les quiero mostrar las WH words. ¿Por qué no me voy a detener mucho en esto ahorita? Porque lo vamos a ver en la clase número 11, ¿verdad? Entonces eso va más adelantito. Pero se los quiero presentar porque en el video que está en la plataforma, ahí se encuentran algunas preguntas. Entonces, las WH questions son who, que me sirve para preguntar quién. Where, que me sirve para preguntar place. ¿Dónde? When, about the time. Cuando. Why, ¿por qué? To ask for a reason. Preguntar por una razón. How, cuánto. How, cómo, ¿verdad? También cuando ponemos how much es cuánto. Pero solo how, how es cómo. Ok. What, qué, ¿verdad? En algunos casos incluso este what puede llegar a ser cuál. Ya lo vamos a ver más adelante. Which. Which, when I have to make a choice. Cuando tengo que tomar una decisión. ¿Cuál te gusta? Pero I have two or three or more. Pero tengo dos o tres o más opciones, ¿verdad? What session? Who's. De quién, de quién, de quién es tal cosa. Whose book is this? De quién es este libro. It's mine. Es mío. Ve aquí, ya tengo combinaciones. What time. Qué hora es. What kind. What kind. Description. Qué tipo de. How many. How many. Cuánto. Cuánto, ¿verdad? How much. Cuántos. Perdón. How many is for countable. Cuántos. Cuando yo puedo contar. One, two, three, four, five. Ah, ok. How much. Es cuando no puedo contarlo. One by one. Uncountable. Uncountable, right? Later we are going to study this. Más adelante vamos a estudiar esto. How long. Por cuánto tiempo. La duración de algo. How often. Qué tan frecuente, ¿verdad? Qué tan a menudo. Y how far. Qué tan lejos. How old. Cuántos años. How old is your sister. Cuántos años tiene tu hermana. She's twenty-seven. Ok, so. Uh, do you have questions, my dear? Eh, tienen preguntas. Ahora hemos aprendido a hacer preguntas utilizando el repo to be y utilizando el auxiliar to. Por supuesto, más adelante. Eh, vamos a seguir repasando esto. Eh, y vamos a llegar al dominio completo de esto. Ok? Do you have questions so far? No, teacher. Ok, my dears. I hope to see you tomorrow. I hope that you are safe. And, um... I hope that you can advance with the platform this week. Eh? Ok. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Bye-bye, teacher. See you. Take care. Bye. See you. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher.